Nada menos que desempeñarse hoy en esta cierre de caripeo, en esta ya noche que se vive hoy. Atención damas y caballeros, viene la siguiente, no pierdo detalle. Todo listo, cuerda. Ahí está este jinete del sabidito. El toro no le repara, se vea jugado. Le madrugó el toro mañoso. El toro como que esperó. Y así están las consecuencias. El tercer lugar lleva un empate. El tercer lugar lleva un empate entre Carlos Palomo montando a un caro de la huerta, Jorge Rojas en el magnífico de la cuesta, se lleva un empate con el tercer lugar. Segundo lugar, segundo lugar se lo lleva a Víctor García montando al parche de la huerta. Y en primer lugar se lo adjudica en montas especiales Fermín Medina. El de San Bartolo se adjudica en primer lugar, gracias, montando a Alcha Corta del Rancho Las Dos Cruces. En primer lugar, para que se reporten acá arriba la entrega de los premios. Luis Basoria del tanque de San Juan montando al toro espartano de Rancho Las Dos Cruces. El mejor toro, el mejor toro en esta ocasión, aquí voy a Luis Basoria del espartano de los cruces. Mejor toro es el húngaro de Rancho La Huerta. El mejor toro, el húngaro de Rancho La Huerta. El Pachillo Torres que por allá está también acompañándonos a todas las razas de Santa Catarina y de San Luis Potosí. ¡Va a ver! ¡Solo levanto de su brazo! Saludos para la familia Cruz Torres que está en Missouri, de parte de Carmela Torres Castillo y su novio. Y un saludo para sus hermanas, para Forfidia Torres también. Un saludo grande, por allá. La raza de pastora, para todos los que se han venido sin entes, todos son los que están por cien. A los Torres con Valle. ¡Ahí va el torno! ¡Ahí se lo puedes poner! ¡Vale! ¡Vamos a la vida! ¡Vamos a la vida! Con el estilo potosino, ya es casi... ¡Gracias! 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 ¡Muchas gracias! 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 ¡Muchas gracias!